Hola, hola, soy Andrés Choy, de tu programa Viaja a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Esta noche estamos tratando el tema de, en primicia, las profecías incaicas del fin del mundo. Estamos aquí en presencia de la doctora Miriam Yataco, profesora de la Universidad de Nueva York, lingüista, y la doctora Gretel Mendizábal, especialista en medicina ayurveda y neuropsiquiatra. Pero tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Sí, buenas noches, Andrés. ¿Cómo estás? Se saluda David de Zambor. Hola David, cuéntanos por favor. Sí, mira, justamente escuchando a las personas que estaban comentando acerca de esto de Curicancha, me vino a la memoria un libro que leí más o menos en los ochenta, El oro de los dioses de Erick Baumdannick. Ah, bueno, claro, Erick Baumdannick, claro. Y justamente mencionaba que al sur de Ecuador había unas galerías, y en ellas había prácticamente una colección de lámina de oro. Ah, sí, 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 claro. Y dentro de las cuales había una que era la más significativa, que de alguna manera la habían interpretado como el final, digamos, de una era, ¿no? Así es, así es. El que me parece que eso era en la cueva de los tallos, ¿no? Sí, sí, inclusive ahí estuvo alguna, estuvo involucrado en algún momento, Erick, Erick, Erick Lanzo. Se habla, sí, que Erick Lanzo estuvo ahí, pero después hubo un mensaje de Erick Lanzo diciendo que él nunca había estado ahí, pero bueno, siempre quedó ahí. Bueno, lo mismo dijo que nunca había visto nada, ¿no? Sí, pues, y claro, ¿no? Y hay un tema de un doctor, que de momento no recuerdo, que él tenía, había recogido estas planchas de oro, ¿no es cierto? Sí, había un, era un fraile, creo, que prácticamente estaba como custodiando. Así es. Pero bueno, eso quedó ahí, estaba ahí. Claro, hace unos meses estuvo acá con nosotros el explorador norteamericano Alex Cionetti, que nos contó justamente que había ido a la cueva de los tallos y había encontrado dentro de las cuevas edificaciones, ¿no? Y que él pensaba nuevamente seguir con ese trabajo de investigación, a ver si llegaba, pues, al origen de todo esto. Gracias, David, por tu llamada. Tenemos otra llamada. Gracias, David. Tenemos otra llamada. A los buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Me parece que no se fue. Bueno. Doctora Gretel, arribamos al tema. Porque la gente nos está llamando, nos está diciendo, bueno, quiero que nos diga la fecha, el mí del mundo. Un poco el tema, claro, está flotando en el ambiente, pero nosotros tratamos un poco de simplemente hacer una introducción científica y que la gente entienda, además, de qué se trata todo esto, ¿no? Estamos hablando, lo que se ha dado a llamar por nosotros, la plancha de Maitacapa, que es este ideograma. Así es. ¿Qué cosa se ve ahí? Bueno, continuando con lo que estaba explicando antes, iniciándose por el lado del árbol de la vida, continuamos y seguimos a través del centro justo de la placa del ideograma y encontramos un pase de una línea exactamente pasando por la cruz de la Chacana y de allí sigue su camino, pasa por la estrella de la vieja Vega y comienza de la vieja Venus y de ahí sigue su camino, llega hasta la constelación de Orión, en donde marca Rijel. Todo esto tiene que ver con una conjunción. Lo que dice Santiago António Mayolo, no lo digo yo, dice, la conjunción es interesante observarla en la página 45 y 46 y 47 de su libro. El libro. Habla de la conjunción Vega, que es Vega-Lira, que tiene 14 grados de Capricornio con 12 grados, 12 puntos grados centesimales de Capricornio y a cuatro constelaciones. O sea, una conjunción astronómica. Astronómica, exactamente, de lo cual María Scholtende Bennett hizo una clara indicación. Antiguamente la declinación del Sol, es decir, cuando salía en los solsticios en la mañana y en la tarde, el Sol entraba y se acostaba a los 24.08 grados. Se hace una fórmula matemática simple que se llama coseno azimut y se realiza un cálculo de que en 3.100 años el Sol cambia a 23.27 grados de inclinación. Es decir, se ha cortado ese plazo. Ajá. ¿Qué significa eso? Significa que en ese plazo de 3.100 años antes de Cristo, más 2.000 y tantos que estamos viviendo, cuando el Sol llega a 23.20 grados, que falta solamente 0 punto de ese decimal, encuentra el ciclo precesional. ¿Y a qué significa eso? Eso significa que de acuerdo al ideograma de Maita Capac, de acuerdo a los cálculos matemáticos, en diciembre, aproximadamente enero, diciembre, 0.3 grados de enero del 2012, 2011, 2012, va a haber un crudo, muy rudo cambio del eje magnético. Es decir, la desmagnetización de los polos. Es por eso que se está deglaciando y es por eso que se está aridizando. Derritiendo los nevados, digamos, y aridizando significa que están creciendo los desiertos. Así es. Es por eso que se está desprendiendo en la placa de Groenlandia, está comenzando a derretirse los polos y es que están comenzando a entrar en una crisis. En el ave Unqueya, que está aquí en la placa, vemos a la ave... La placa de Maitaca. Está describiendo la placa de Maitaca. Estamos trabajando con esta placa, estamos trabajando con el coseno asimú también de Cotosh, 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 con las manos cruzadas. La orina de Cotosh en Huánuco. Así es, y esa es una conjunción, pero muy, muy... En ese sentido no se observa acá a Orión, acá sí se llega a Orión. Y es cuando llega a Orión a 23.27 grados, marcando una línea hasta el árbol de la vida, cruzando por siete constelaciones, indica de que definitivamente cuando el sol llegue a ocultarse a 23.20 grados, comenzamos con este ciclo de manchas solares. También hemos... Coincide con el ciclo de las manchas solares, además. Además, también coincide con el ciclo de observación que están haciendo en el Instituto de Alemania de lo que es el efecto gota, también coincide con la probable y ya sabemos de explosión de una supernova que está muy cerca del sistema solar, y eso también tiene que ver con tormentas de gases enormes que van a movilizar a la Tierra, que está escrito en varias cosas de aquí en la placa, ¿no? Ahora, vas a recordar esto de los 3.100 años, que en el calendario maya, se habla también que hace 3.600 años antes de Cristo, se dio inicio a un ciclo del calendario maya también. Así es, eso es lo que María Schulten dice en su libro, que son tres civilizaciones, no solamente... Que coinciden. Así es. La maya, la azteca y la incaica, digamos. Así es, la incaica o la preinca, para ser correctamente la preinca, no. Ah, la preinca. Esto no es quechua, este es un idioma puquina, y quiero terminar esta... Me vengas hablando, sincas. Así es. Hay una palabra que se llama checaquiua, que significa checa, ¿verdad? Que está en Aymara o puquina, original, aquí Miriam me está acompañando, afirmando esto, y la palabra checaquiua, que está en la placa, significa diagonal azimut. Que este diagonal azimut indica que hay una, efectivamente, una precesión, un ciclo precesional. Ese ciclo precesional tiene que ver con esta deglaciación y esta aridización. La terapia Joma es una validación que se está haciendo en el Alto Iticaca, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, con mejora de genética, con mejora genética natural, con procedimientos totalmente precolombinos, respecto a la mejora de alimentos, para ser nichos y de reserva de alimentos. Eso es lo que quería llegar, digamos, bueno, estas, entre comillas, malas noticias, que hablan de que acá, en este ideograma, de acuerdo a la hipótesis que usted en este momento se está lanzando, es de que también estaría señalando la inversión de los polos hacia diciembre del 2012, entre otras cosas, por el tema de la actividad solar, el tema de los superlomas, y que esto está señalado en este escrito, en este ideograma del siglo XVII. Ah, sí. Bueno, ahora yo quisiera que usted nos diga si todos son malas noticias o también que hay buenas noticias. Bueno, básicamente para cerrar... ¿Pero qué le parece, doctora? Sí, ¿qué le parece? Eso, este, tenemos una llamada, me parece, que nos está esperando hace cierto tiempo. Ok, ok. Los teléfonos están que suenan, entonces queremos también comunicarnos con nuestros oyentes. Aló, sí, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Se perdió la llamada. Bueno, abrimos nuestro Fono Capital para que ustedes tienen alguna pregunta con respecto a lo que estamos hablando. Esto es información que damos y que ustedes la pueden recibir. ¿Cómo no? Digamos, nosotros, como en un punto de vista objetivo, no la suscribimos. Estamos simplemente siendo periodistas, ¿no? Y queremos que usted dé, pues, su hipótesis, ¿no? Tenemos una llamada a los siguientes noches. ¿Se cortó la llamada? Se cortó la llamada. Pero invitamos que nos sigan llamando a Fono Capital al 22-05-75. 2-22-05-80 y 2-22-07-11. Doctora, si esto ocurre, ¿qué podría pasar con la civilización humana? Bueno, básicamente un ciclo precesional o un ciclo de este tipo tiene dos problemas.